Entre todas las razas, creo que nosotros los humanos somos la peor Nos aprovechamos de lo que nos dona el planeta Sin tener en cuenta de salvaguardar el equilibrio Para la misma sobrevivencia Fraga Que, ahora digan que vamos a hacer Esta humanidad no quiere entender Que todo lo que brilla no es oro Queriendo vivir a nuestro modo Saqueando y depredando todo ¿Y qué? Ahora digan que vamos a hacer Esta humanidad no lo va a entender Que todo lo que brilla no es oro Queriendo vivir a nuestro modo Saqueando y depredando todo Somos hechos a su imagen y semejanza Pero hay algo entre nosotros que no encaja Tal vez un montón perdieron la fe Yeah Destruyeron eso que fue una vez Oh no Somos un cáncer de civilidad Y de todas las especies somos la más brutal Mira a tu alrededor, dime si no es verdad Matamos por egoísmo, no por necesidad Ponme atención que eres tú Como ser humano te voy a dar una luz Creamos inventos sin pensar el daño que estamos haciendo Y esa no es la de tú Ay no, fuimos pa' la luna Buscando vida se ha gastado una fortuna Estarte tranquilo, hay gente que come basura Y pila de religiones con la careta de Judas Tú lo ves en sus templos pidiéndote Y a los pobres diablos no le dan ni un zen Una raza inteligente No creo una enfermedad primero que una cura Yeah 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 Ahora digan que vamos a hacer Esta humanidad no quiere entender No sé Que todo lo que brilla no es oro Queriendo vivir a nuestro modo Saqueando y depredando todo ¿Y qué? Dime, dime Ahora digan que vamos a hacer Esta humanidad no lo va a entender Que todo lo que brilla no es oro Queriendo vivir a nuestro modo Saqueando y depredando todo Creo que debemos aprender A respetar Las demás formas de vida Y a ser un poco más generoso Y ayudar A quien en verdad lo necesita Fragment Wars Ten piedad señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video